Una locura, podemos darle un stop máximo de unos hasta 150 pavos a Prox, a TRI, el SPY parece que se viene, 72.00611, tiene buena configuración, short, acabo de entrar con 500 Ares en TRI, me ha abierto un split de 25 céntimos y me lo he zampado entero, menos 137 dólares, ahora estamos en real, así que ojo, cuidado, espero que la proyección sea bajista, si no me voy a pegar una hostia en TRI del Capón. Tesla, la proyección llega a 3.30, detrás del full, me estoy de acuerdo, me mola, ojo, cuidado con TRI que me ha abierto un split de 19 céntimos y estoy en real con 500 Ares, me gustaría que hiciera otro movimiento bajista, me gustaría que esa tendencia bajista continuara, vamos, un split de 22 céntimos para TRI, para mí es una locura, así que bueno, espero que la cosa, tengo un precio de 71.86 para TRI, estoy en negativo ahora mismo, así que espero que llegue al 50, vamos, TRI, llega un poquito más hija, llega al 50, TRI, no te des la vuelta, 71.86 en mi precio, 500 Ares, quiero palmar no más de 100, 150 pavos máximo, me gustaría palmar aquí nomás, el SPY se viene abajo, a ver si del TRI le siguiera, vale, aunque parece que no, vamos a ver, el SPY, SPY, estoy aguantando porque el SPY, mirad, se viene abajo el SPY, vale, TRI, me gustaría que la continuara, le siguiera un poquito, vamos a ver si llegara al 50 TRI, tiene que hacer un movimiento más, tiene un split de 9 céntimos, potente, vamos a por el 50 TRI, a ver si me ayudaras a terminar el año en positivo, el día en positivo y bien, el SPY se viene abajo y vamos, TRI un poquito más, vamos, no quiero mucho más, quiero que llegues al 50, ya está, no lo va a hacer, no lo va a hacer, el SPY se viene y TRI también, 73, 64 dólares arriba con TRI, bueno traders, no, la verdad es que podía haber aguantado un poco más, pero es que el SPY me ha hecho una vela un poco rara, no me atrevió demasiado y bueno, probablemente me pierda un break interesante, me pierda un break interesante, Tesla, 327, si, José Vidal, no pudo cambiar de plataforma ahora, la verdad es que me acabo de abrir la cuenta con esta, y, pues no, cambié la plataforma ahora mismo, la verdad es que no, si cumplió NVIDIA, la verdad es que si, la estoy viendo en otro monitor y muy bien, Tesla se viene abajo, 327, 327,50 para Tesla, 100 shares, stop de 40, acabo de entrar con 100 shares para Tesla, con un stop de unos 80 dólares máximo, vamos a ver, Tesla tengo un precio de 327,55, confiando en que el SPY haga un nuevo mínimo y ayude a Tesla, vale, aquí no he visto presión, es imposible de presión, todavía me estoy resintiendo por la jugada del VIX, me ha sentado bastante mal, la verdad, lo que me ha pasado, ojo, cuidado, que se viene el SPY, sí, exacto, veo que algunas de las frases os molan, eh, os molan, vamos a hacer camisetas o gorras o algo así, vamos a ver, Tesla, lo que es capaz de hacer, 327,55, tengo 100 shares, voy a palmar unos 80 pavos máximo en Tesla, vamos, si, no, no, o sea, lo vi cuando me lo dijiste, pero no la he vuelto a ver, de traer full, el SPY, quiero que se venga abajo el SPY, vamos, vamos a dar un repaso a las perdedoras del Nasdaq, a ver qué tal, sin perder el ojo a Tesla, vale, Netflix, 262.00, tiene una pinta realmente buena, Netflix, 262.00, con un stop de 20 céntimos, bueno, 40 ahora, wow, el SPY se da la vuelta, Tesla también, Mayer más 1600 pavos, sí, Mayer también va a tope, es un buen trader, vale, me ha molestado muchísimo lo de VIX, me ha desconcentrado muchísimo, bueno, vamos a ver Tesla, oh, Tesla se me va, se me da la vuelta Tesla, el SPY se viene de nuevo, traders, vamos, dando un repaso a las perdedoras del Nasdaq, vamos, CAR, 22.50, perdida del NISE, vamos, Tesla, se viene abajo, está aguantando bien Tesla, vamos, Tesla, un poquito más, tiene que romper ese nivel Tesla, tiene que hacer el mínimo 327.06, acaba de hacer mínimo Tesla, ahí va Tesla por todas, un dólar Tesla, vamos, SPY ayuda a Tesla, por favor, ayúdala, ayuda un poquito a Tesla, vamos, vamos, vamos Tesla, vamos SPY, no puedo operar a de media hora, estoy con Tesla, concentrado, a ver si le pudiéramos sacar un dólar, vale, vamos a ver, vamos SPY, me voy de Tesla, 10 dólares, me voy a ir porque, joder, pues me hizo fatal, además, 10 dólares en Tesla, vaya mierda, hostia, es que, qué mal operada, qué mal operada Tesla, tenía que haber aguantado un poquito más, porque mirad el SPY, justo ahora, está haciendo mínimo de la sesión, así que a tope, qué mal, una sesión bastante rara en general, traders, voy a terminar, tendría que haber terminado, con 60 y 70, se viene abajo, vale, ahora el SPY, si se viene abajo, se quiere venir abajo, y voy a esperar a que Tesla suba un poco, haga un pullback, o no, vamos a ver, un poquito más, un poquito más, Tesla, un poquito más, y, vamos a ver, no, el SPY todavía no se decide, Tesla tampoco, Tesla, de través, de través full va a tope, con AMD, con Tesla, sí señor, Tesla, bueno, Tesla está ahí, tiene una gráfica muy bonita, vale, para intentar ese break, al 305, vamos a ver, está pendiente del SPY, Tesla está muy pendiente del SPY, el SPY lo tengo aquí abajo a la izquierda, como veis, está justo en el BWAP, está esperando romper el SPY, el BWAP, perdón, y Tesla, yo creo que, ahora, ahí está, acabo de entrar con 100 shares en Tesla, espero, no quiero palmar más de 150, con la volatilidad que tiene Tesla ahora mismo, la plataforma me ha funcionado bien, así que por ese lado estoy contento, vamos a ver, un poquito Tesla, no me hagas perder esta primera operación, el SPY todavía está ahí, Tesla quiere bajar, quiere terminar de bajar un poquito más, Tesla, un poquito más, vamos Tesla, un poquito más, no te den la vuelta, se está dando la vuelta, me va a sacar, yo creo que unos 150 pavos, vamos Tesla, a ver si eres capaz de bajar un poquito más, y terminar esta primera operación en positivo para mí, Tesla, vamos, muy nerviosa, me quito la mitad en Tesla, muy nerviosa para mí, muy nerviosa, demasiado nerviosa para mí, me gustaría que hiciera un poquito más Tesla, hiciera ahora un movimiento fuerte, me he quitado la mitad por precaución, vale, no quiero arriesgar excesivamente con Tesla, en mucha tela, pero se está comportando de una manera realmente fantástica, gracias al SPY, traders, Tesla, una fantástica primera operación, de momento, vamos a ver, gracias al SPY, va por los 300, ojo que Tesla es capaz de ir a por los 300 dólares, 300.00, muy buena operación, con Tesla, solamente con 100 shares, traders, 100 shares en Tesla, va a ir a por el 300, gracias al SPY, SPY, muchas gracias, me está dando una fantástica operación, primera operación en Tesla, va por el 300, vale traders, vamos a tope, die trader full, tú ahora mismo tienes que estar inflándote a ganar pasta, cosa de la que me alegro bastante, yo estoy muy pendiente de Tesla, fuera, 178 dólares arriba, primera operación en Tesla, 100 shares solo, gracias al SPY, así que traders, esto se merece, sí señor, muy bien, muy bien trader full, 300, fantástica, primera operación en Tesla, 178 dólares, aprovechando esta intensidad bajista del SPY, bien, muy bien, 7 dólares, gracias tuco, die trader full, 7 dólares a Tesla, bueno, pues die trader full se habrá sacado, pues te lo voy a decir yo ahora, puf, cuatro, madre de dios, die trader full, estás inflado, has hecho el día, podía haber aguantado, voy a hacer el torito dentro de un rato, esperad, porque el SPY parece que está corrigiendo, y Kir, sí, no tiene mala pinta, está alcista, yo esta no la puedo operar, solo opero acciones bajistas, pero sí, puede ser una corrección, mucho volumen en Nvidia, la estoy viendo, recorrido 35 céntimos, hasta 137, el SPY, buen movimiento, bajista, gracias por la noticia, compartí la noticia, detrás del full, cosconuda, el Teleray bien, sí, bueno, ya tenías bien hace un rato, imagino que ahora, si ha seguido bajando mejor todavía, Tesla, posible, o rec, de Tesla, no, al 310, un stop ahora, de unos 50 céntimos máximo, ojo con el SPY, pensando en entrar en Tesla, con 100 sales, riesgo máximo de, entrando, con 100 sales, en Tesla, acabo de entrar, voy a intentar no arricar demasiado, vale, he entrado, como veis, aquí, al 310 justo, me cuesta, me está costando un poco, adecuarme a esto, vamos a ver el SPY, vamos a ver, Tesla, roto el 310, acabo de entrar con 100 sales, en Tesla, no quiero arricar demasiado, y, voy a evitar, que me haga un pullback fuerte, y palmar 100 pavos, o 150 pavos, sabéis que Tesla, es capaz de hacer eso, y mucho más, así que bueno, voy a tener mucho cuidado, vamos a ver, un break al 310, muy corto, o sea, muy lento, cuando una acción hace eso, ojo, cuidado, suele ser peligroso, voy a hacer un pullback, vamos a ver, estoy atento, y preparado, para quitarme todo Tesla, vale, si se vuelve muy nerviosa, el SPY se viene arriba, Tesla, no sabe qué hacer, es posible que Tesla, se dé la vuelta, voy a arricar un máximo, de unos 80 dólares, en esta operación, vale, no me voy a ir mucho, vamos a ver, el SPY, a ver si corrigir otra vez, vamos Tesla, rompe el 310 con fuerza, me quedan 2 o 3 minutos de mercado, así que, esta última operación positiva, por favor, wow, Tesla se me da la vuelta, menos 23, menos 40, no te vayas Tesla, por favor, no te vayas, por favor, el SPY no sabe qué quiere hacer, menos 37, menos 36 Tesla, no ha hecho un buen break Tesla, operación probablemente negativa para mí, 310.00, como veis aquí, mi precio de entrada, con 100 sales, arriesgando 80, 90 dólares, no quiero arricar más, en Tesla, el SPY se viene abajo, por eso estoy aguantando Tesla, mirad el SPY, si está viniendo abajo, me gustaría que Tesla le siguiera, no sé si lo va a hacer o no, pero bueno, primera operación con este nuevo setup, a ver cómo resulta, Nvidia para abajo, el SPY para abajo, Tesla no sabe qué hacer, Tesla no seguía el SPY, se la soplaba un poquito el SPY, pero bueno, vamos, el SPY no sabe si se quiere bajar, y quiere rebotar en la media de 200, estoy con 100 sales dentro de Tesla, no quiero palmar demasiado con Tesla, el SPY se sigue viniendo abajo, se sigue viniendo abajo el SPY, ahí está rompiendo la media de 200, el SPY se está cayendo, traders, el SPY ahora mismo se está cayendo, rompiendo la media de 200 sesiones, el SPY, Tesla no, no le sigue, así que me la voy a tener que quitar, porque no quiero que me haga un fuerte pullback, ojo, cuidado, Roku, te le reí bien, de ahí traer full, enhorabuena, Tesla no sigue al SPY, no lo está siguiendo, fuerte movimiento el SPY, a Tesla le da igual, y probablemente me la tenga que quitar, porque si el SPY correge un poco, ahí está el SPY, traders, ahí está el SPY, traders, está viniendo abajo el SPY, ojo, cuidado, con Tesla, que no quiere volver a romper el 310, no quiere volverlo a romper, y esto me preocupa, porque si el SPY hace un pullback, me puede tirar Tesla 100 pavos rápido, así que vamos a tener cuidado, todas las grandes, yo creo que están racionando en negativo, menos Tesla, estoy bastante atento a Tesla, ojo, cuidado, efectivamente, traer full, Tesla rompiendo la media de 200 en la gráfica, perdón, el SPY, rompiendo la media de 200 en la gráfica de un minuto, Tesla no quiere hacer el break otra vez al 310, ¿vale? Me está, está yendo en contra mía, está yendo en negativo, no quiero perder demasiado con Tesla ahora, vamos Tesla, el SPY sigue a la baja, traders, el SPY sigue a la baja, el SPY sigue a la baja, por eso estoy aguantando, el SPY sigue a la baja, ahí está el SPY, el SPY sigue a la baja, Tesla no quiere romper el 310, no quiere romper el 310, y es capaz de hacer un pullback muy potente, así que, mucho cuidado, por favor, con Tesla, y su posible pullback, ante una pequeña corrección del SPY, vamos a ver que es capaz de hacer Tesla, tendría que volver a romper el 310, para poder hacer un break con una cierta continuidad, se viene el SPY por debajo de la media de 200, pero no sabe qué hacer todavía, así que, bueno, aguantando Tesla un poquito, no quiero palmar mucho, el SPY ahora se viene arriba, y Tesla también, efectivamente, voy a tener que ir de Tesla, el SPY igual rebota la media de 200, pero está claro que Tesla no está debilitada, el SPY vuelve a bajar, Tesla no le hace ni puto caso, ¡ahí va! 100 pavos, bueno, traders, 100 pavos abajo en Tesla, efectivamente, me tendrá que haber salido antes, terminamos la sesión con 207 dólares, mal, bien detectada, bien detectada el movimiento de Tesla, pero en esta ocasión, muy mal operada por mi parte, acabo de palmar 100 pavos, justo porque el SPY ha corregido, y, ha corregido un poquito la alza, y Tesla, efectivamente, no está debilitada, y he palmado 100 pavos, así que, bueno, ahora sí que os voy a dejar, por tiempo, y por... qué tensión hay en SPY y en VIX, ¿eh? qué tensión, enorme, enorme, ¡buaf! mucha tela, mucha tela, VIX tiene una configuración en la gráfica de un minuto muy bonita, para hacer un break al 45.70, si el SPY le ayuda, por supuesto, tengo una entrada preparada con 500 shares, NVIDIA, bye, acabo de entrar con 500 shares en VIX, 45.75, bueno, me lo voy a quitar rápido, no quiero palmar, más de 80 dólares, el SPY parece que comienza ese breakout, lo va a hacer lento, muchísima presión en SPY, muchísima presión, y VIX también, muchísima presión para romper este nivel, VIX, muchísima presión, el SPY ahora va para arriba, parece que va para arriba, VIX va para abajo, debería ir un poquito más para abajo, mucha presión SPY, mucha presión VIX, estamos en positivo, pero una posición muy, muy, muy cargada, mucha presión, muchísima presión, en SPY, mirad lo que le cuesta al SPY, mucho volumen, mucha presión, y VIX igual, estoy dentro con 500 sales, por precaución, básicamente, ahí va el SPY para arriba, VIX para abajo, le continúa bien, con la misma intensidad, yo creo, ahí va, ahí va el SPY arriba, vamos VIX, rompe 70, VIX, mínimo de la sesión, 45, 62, VIX, es ahora cuando tienes que venirte abajo, vamos VIX, vamos VIX, tienes que venirte abajo, el SPY está haciendo un pequeño movimiento alcista, y es tú cuando te vienes, récord 41, sí señor, 41, vamos, solo por eso tenemos que terminar con esta posición ganadora, el SPY se está viniendo arriba, VIX no, y me preocupa un poco, por lo menos no con la misma intensidad, eso quiere decir que hay muchísima presión, bueno ahora sí, está haciendo un break, al punto 70, vamos, bonito ese break, bonito, ahí está el SPY subiendo, vamos, vamos a aguantar un poquito más, VIX, vamos a aguantarlo un poquito más, traders, el SPY arriba tiene que romper el 2, 48, 75, vamos, a saco VIX, vamos SPY, vamos VIX, haz un break, haz un break bueno, en condiciones, entra mucho volumen vendedor en VIX, sí señor, vamos a saco, rompe el 65, mínimo de la sesión, 62, si rompe el 62, podemos tener un buen recorrido, el SPY se desinfla, me salgo de VIX, me acabo de salir de VIX, una posición, una posición, en este instante, mirad lo que está haciendo, mirad lo que está haciendo el SPY, vale, mirad, esto es una especie de reversal, eso quiere decir, que los toros, o sea, los compradores, no pueden con los vendedores, mirad el VIX, si yo me he salido aquí, le hemos sacado un, ojo cuidado, eh, que le hemos sacado, 45 céntimos, le hemos sacado un buen break, 45 dólares, le hemos sacado a esta posición, bueno, es que hay muchísima presión, 19, 19 manitas, vamos, aquí atento, George Anders, vete, por favor, a YouTube, ahí, tienes el enlace, te lo acabo de poner en Facebook, vale, bueno, el SPY sigue subiendo, quizás no me tendrá que haber salido, pero es que es complicado, eh, vale, gracias de Trailerful, eh, todas las ganadoras subiendo, yo creo que VIX, es una buena oportunidad, mirad, sigue bajando, porque el SPY sigue subiendo, ah, tendrá que haber seguido, pero como os digo, difícil, muchísima presión, es que mirad el SPY, no, no, guau, que buen bre, que buen bre, me lo comí, no estaba evitada, y me lo jalé, LABD, short, 40.00, 1000 sales, acabo de entrar, en este instante, riesgo, 150 dólares, para LABD, SPRIT, SPRIT de 7, BREAK al 40.00, Gracias. Gracias. Me quito media. Vamos, un poquito más. Rompe el 50, LABD, te estoy mirando fijamente, buen break al 40.00, presión, he entrado en el momento justo. Estoy sin respirar, fuera. 220 pavos le acabo de sacar a LABD, me cago en todo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena operación! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien! ¡Joder! ¡Épica! ¡Sí, chat! ¡Sí, chat! ¡Épica! 220 pavos, LABD. ¡Sí, chat! ¡Sí, chat! ¡Sí, chat! Power, José Antonio, por favor, iros todos a YouTube, ¿vale? Ahí tenéis el enlace en Facebook, iros para allá. Bien, traders. Bueno, 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 bueno. Estamos 105 dólares arriba. Bueno, me he salido por precaución, me he salido en este pullback, aquí, ¿vale? Por precaución, no quería que se me diera la vuelta mucho, la he aguantado bastante. Mil sares. ¡Contento! Mala operación. Además, muy mal operadas. Y no me gusta porque no tendría que haber cometido esos fallos. Mal operadas. Netflix y Tesla. Mal detectadas. Esperando un movimiento bajista del SPY, que finalmente no se produjo, ¿vale? LABD, posible break 39.50. Me gusta bastante, pero si hubiera estado dentro, ¿vale? Me tendría que haber dejado media posición, quizá haber arrecado un poquito más y haber estirado más todo esto. Pero mirad, está siendo un día... Está siendo un día complicado, ¿vale? Para mí he hecho cuatro operaciones, dos negativas y además dos golpes fuertes. No me ha gustado absolutamente nada, ¿vale? Bueno, para mí insatisfecho. Cristian, VIX 45.00. Si VIX 45.00, si el SPY sigue subiendo, ¿vale? Cristian, ¿cuánto tiempo llevo operando? Bueno, en este mundo llevo cuatro años. He palmado pasta durante tres. Lo dejé uno y he vuelto ahora, ¿vale? Así que llevo unos meses. ¡Qué buena LABD! ¡Uf! ¡Qué buena! LABD es que le podía haber sacado 600 dólares. ¡Qué buena! Pero ya sabéis de qué va esto, ¿no? Richie Feller, muchísimas gracias, tío. Os recomiendo que vayáis a YouTube, todos los usuarios de Facebook, porque lo vais a ver mejor y además en tiempo real. El SPY se viene arriba. Veamos VIX. 45.00 VIX. Esto máximo, 20 céntimos, 200 dólares. 45.00. SPY fortísimo, ¿eh? 105 dólares arriba. Sares, hemos operado 200.000 en comisiones. Me habrán soplado 20 pavos, 25 pavos. César, lo siento el grito. Ya sé que a veces cuando grito, lo siento muchísimo, traders. Ya sé que... Pero bueno, a veces la emoción, ya sabéis que... Muy bueno, Alejandro. Muchísimas gracias. José Retamal, tiene razón. VIX, 45.00, sobre todo con este SPY tan interesante, ¿no? Vamos a operarlo con 500 sales al break del 45.00. Incluso voy a entrar ya short VIX. Voy a arriesgar en VIX ahora unos 50 dólares máximo. No quiero perder más de 50 dólares. He entrado en 45.06. Tenía que haber entrado un poquito más arriba, la verdad. Pero bueno, voy a perder 6, 11. Está en un rangito LABD. Gracias de atrás del full. Char, sí es posible, no sé. Dice Char que han hecho creer que todos largos, todos para arriba y ahora cortos. Yo qué sé. Esto, ya sabéis que el mercado está ahí para que cada uno lo interpreta a su forma. Todas las interpretaciones son válidas. Aquí está el SPY. Short, LABD, short 39.00. Más de un precio de 39.01. 151 dólares a LABD. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Adiós! ¡Señor! ¡Sí, señor! Gracias. 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 Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Qué buena operación. La hemos pillado. La hemos jalado entera. Sí, señor. 226 dólares arriba. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Qué bien vista. Qué bien vista. Qué bien vista. Qué bien vista. Qué bien vista y qué bien operada. Hombre, ya está bien porque... Joder, es que después de las malas operaciones de Netflix... Después de las malas operaciones de Netflix y de... No sé dónde tengo el ratón. Aquí. De Netflix y de Tesla. Muy malas operaciones por mi parte. Necesitaba resalcirme de alguna forma. Y LADB para mí ha sido la acción del día. Así que muy contento. Le hemos sacado este break al 39.00. Muy arrecado porque he entrado un poquito antes. He entrado en el 39.01. Bueno, yo pensaba que había entrado un poquito antes, ¿no? Pero he visto la presión, cómo consumía el lote rápido. Y he entrado justo en esta vela. Mirad, es que esto es muy difícil. A ver. Yo sobre las estrategias de break he leído... Gracias. Estoy leyendo los comentarios. Adiós. Sí. Sí, vale, vale, vale. Dice... Grande. Gracias, Mark. Bien. Pablo. William. Muchas gracias. Se cagó tu cosis. La verdad es que me cagé, tío. Paolino. Charles. Gracias, Charles. Tío. Vale. Bueno, todo bien. Eh... Cuando ganan lo de traer full, pues no sé. La verdad es que no lo sé. Será distinto. Hatsvisi. Aquí estoy. Richi Feller. Muchas gracias. Bueno... A ver, muchas gracias a todos. Veréis. Esto... Muy bien. LADB. Mirad, mirad. Posible break. 38.50, eh. LADB. Si hay presión, 38.50 LADB. Presión de 15. Poca presión. No voy a entrar, eh. Eh... Posible break. 38.50 LABD. Ojo, cuidado. Eh... Bien VIX. Bien SPY. Vale. Ha vuelto a hacer lo que ha hecho unos minutos antes. Bien. Bueno... Como te decía... Esto es difícil. Yo... Eh... Eh... Apostar por una estrategia para hacer trading es complicado. Eh... Yo aposté por la estrategia de breaks. Yo la aprendí de un trader que ya no opera. Tenía un canal en YouTube y lo dejó. No sé muy bien por qué. Bueno, hay... Opiniones de todo tipo. Yo de ese chaval... Al que le tengo cariño. Eh... Aprendí mucho y aprendí esta estrategia de breaks. ¿Vale? Luego, eh... Es la que he hecho siempre. Bueno, ahí he probado otras cosas y he palmado, por supuesto. Pero lo cierto y verdad es que, eh... He leído mucho sobre esta estrategia de breaks y luego opiniones sobre este... Sobre este... Sobre este trader. ¿Vale? ¿Vale? Opiniones sobre este trader positivas y negativas. Diciendo que operaba en demo, que era mentira... No sé. Yo... Voy a guardar un poco mi opinión. Eh... Lo que sí os puedo decir es que... He leído a continuación mucho sobre estrategias de breaks. ¿Vale? Y... Eh... Hay mucho partidario... Eh... Hay mucho partidario de que sí se puede ganar con este tipo de estrategias y otros que no. Veréis. Se puede ganar porque yo lo estoy haciendo. ¿Vale? Punto y pelota, ya está. Y lo estáis viendo en directo. Eh... Y lo veis en todos los vídeos que tengo atrás de mis sesiones anteriores. Esto lo podéis ver. Pero si os digo que es muy difícil. Es muy difícil porque, como veis, son operaciones quirúrgicas. ¿Vale? Quirúrgicas son operaciones de francotirador. Como me dijo uno de vosotros hace tiempo. Es así. Son operaciones muy difíciles. Eh... Y hay que saber exactamente cuándo entrar. 38.50 break. Este va a romper. No hay presión. ¿Vale? Pero lo va a romper porque es el índice de las biotecnológicas del SP500. Y parece ser que cuando... No me preguntéis por qué, pero esto está reaccionando de forma inversa al SPY. Si el SPY sube, LABD baja. ¿Vale? Esto me lo ha hecho en las dos operaciones que le he hecho a LADB hoy. Eh... Así que... Es... Esto va a hacer un break al 38.50. Si el SPY ahora sube. ¿Vale? Si hace un movimiento alcista, esta va a hacer el break seguro. Eh... Es algo parecido a lo que me ha pasado a mí antes. Entonces, lo que quiero decir es que esta estrategia de break, como podéis ver, es muy difícil. ¿Vale? Es realmente difícil. Hay que estar muy, 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 muy atento. Y saber exactamente cuándo entrar. Porque se suelen entrar con posiciones grandes. Para mí, entrar con mil sales y arriesgar 150 dólares es una posición grande para mí. Para Daytraderful y otros muchos de vosotros, quizás no. Pero para mí sí, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la gestión del riesgo. Ya sabéis. Y esto os lo digo siempre. Esto es muy importante en el trading. Lo más difícil no es ganar. Cualquiera puede hacer trading. Cualquiera puede abrir operaciones. Cualquiera puede ganar. Seguro. Seguro. Cualquiera. Además, gana el primer día. ¿Vale? Lo más que el segundo va a perder. Porque en el trading, como os decía, lo difícil no es ganar. Lo difícil es no perder. Saber cortar muy bien las pérdidas. Saber dónde te estás moviendo. Saber que estás jugando con tu dinero. Pero esto es lo más difícil del trading. Y os lo digo por experiencia. ¿Vale? Esta es la primera vez que yo estoy en mi cuenta real. Llevo ocho días operando y ocho días en positivo. Es la primera vez en real. En real. ¿Vale? Es la primera vez en mi vida que esto me pasa. Nunca he sido tan consistente. ¿Vale? Es la primera vez en mi vida que termino una semana porque no voy a operar más. Con 917 dólares arriba. ¿Veis? Esta es mi cuenta real. 80.917. Tengo 80.000 de buy power. Y 917 que me he hecho en esta semana. Empecé el jueves pasado por la tarde. El viernes pasado. Menos comisiones serán 850 más o menos. Es la primera vez en mi vida que llego a estas cifras y con esta consistencia. ¿Vale? Esto no quiere decir que sea consistente ni muchísimo menos. El day trading es un trabajo diario. Es un trabajo de periodo. De temporalidades. De una semana. Dos semanas. De un mes. Ser un pro es difícil. Y es lo que yo quiero ser pro. Saber enfrentarme al mercado. Iba a decir dominar el mercado. El mercado no se domina. El mercado siempre te da. Esto me lo dijo detrás del full. El mercado si te da uno. Ya sabéis que al día siguiente te va a quitar dos. Dos. Seguro. No falla. El mercado un día te da uno y al día siguiente te quita dos o tres o cuatro. El mercado es así. Es muy difícil hacer trading. Muy difícil. Lo digo para que lo sepáis. ¿Vale? Hay que esforzarse, sacrificarse, sufrir y saber gestionar tus emociones. ¿Vale? Marc Viñas. Dice Marc Viñas. 917 dólares. Euros. Bueno, son dólares. Marc. Con 3K de base. Eres el puto amo y no hay más que hablar. Mira Marc. Puto amo no lo soy. Porque si no, no hubiera hecho las operaciones en Netflix y en Tesla que he hecho antes. No he gestionado bien mis emociones ahí. Eso lo tengo claro. Hay traders que hacen mucho más. ¿Vale? Con una cuenta igual que la mía. ¿Vale? Lo que es muy difícil es hacerlo todos los días. ¿Vale? Es muy, muy, muy difícil. ¿Vale? Y yo tengo la suerte de que estéis vosotros ahí y os veo en directo. Y sois mis mejores psicólogos. O sea, no os podéis ni imaginar lo que he aprendido con vosotros en demo estos meses atrás en directo. No os lo podéis ni imaginar. Y lo que está pasando ahora es la consecuencia de eso. Vamos. 38.50 LABD. Posible break. 38.50. Ahora es ahí. Presión de 23. Presión. Presión 40. Presión. Va a hacer el break, eh. Ojo cuidado. Va a hacer el break al 38.50 LABD. Stop de 24. Va a hacer el break. Va a hacer el break. Va a hacer el break. No voy a operar más traders. Os lo puedo asegurar. Pero va a hacer el break seguro. Mirad el SPY. Ahora lo va a hacer. Lo va a hacer seguro. Vamos. Me jugaría un dedo. Como tengo 20. Pues me da igual. Ahí tenéis el break en el level 2. Ahí tenéis el break en el gráfico. Muy buen break LABD. Es importante que sepamos leer. Como se comportan las acciones. Y como se comportan. Respecto al movimiento del SPY. Mirad. Break de 10 céntimos. De 12 céntimos ahora. Para LABD. Al .50. Buen break. 12. Y además va a seguir. Porque el SPY tiene intención de seguir para arriba. Así que. Buen break. Eh. 14 céntimos de break ya. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo vais a ver. Eh. Bueno. Pues eso. Naxtor.pc. Me pregunta. ¿Eres un crack? ¿Qué bloque utiliza? Gracias por lo de crack. No lo soy. Te lo puedo asegurar. Eh. Uso una. Bueno. No es un. La plataforma se llama TFS. Verás. Naxtor. Lo he contado un montón de veces. Y por supuesto. Te lo voy a contar a ti, pero de otra forma Por favor, entra Entra en curso-trading.com Ahí tenéis el break Traders, LABD, break Ya está en 26, ha hecho un break de 24 céntimos Muy bien hecho el break Estaba claro, buen SPY LABD se comporta en sentido opuesto al SPY Cerca de 50, había presión, break Y listo Pues lo dicho Naxtor, entra en la web curso-trading.com Te voy a poner aquí Mira, en esta web tengo un curso gratuito Que grabé, son 20 vídeos En el que cuento un poco de que va todo este rollo Lo grabé No porque sea profesor, porque no lo soy Ni mentor, ni nada por el estilo, yo no me dedico a esto Al 100%, yo no soy un pro del trading Entra aquí por favor Regístrate al curso y ahí vas a tener Un curso en el que explico todo esto Que plataforma es Naxtor Y como la puedes conseguir, y a partir de ahí tendrás mi email Si tienes cualquier duda me puedes escribir, vale Rubén Buenas Rubén César41 Muy bien César Tío, muchas gracias Claudio Grandes palabras Pablo Esto es todo aprendizaje Si, bueno Yo os hablo un poco de la experiencia Y es de una persona normal Vale Que opera en real Con su cuenta real En directo Y yo creo que aquí Es que más transparente No se puede ser Macho Lo hice Pero tú lo que haces de operar en directo todos los días Puto grab Mac Viña Si, bueno No es fácil Eso Os agradezco Las palabras de ánimo y de motivación La verdad es que no es nada fácil No es fácil Vale Pero bueno Yo creo que poco a poco lo estoy consiguiendo Yus Dice Lo hice 2000 Lo hice 2000 No sé lo que No sé lo que dices No te entiendo Pero seguro que es bueno Así que Me alegro un montón Tío Podríamos coger un penny stock Y entre todos montar un pump Si tío Yus cachondo Si Todos aprendemos Ahí me sirve mucho esto César me alegro un montón La verdad es que ese es el objetivo Me mola Me mola Me mola Me mola José Retamal Muchas gracias Si Duco tío Yo que sé Bueno Grandes Bueno vamos a ver Aquí estamos todos hablando de Ah si no sé qué Está de puto Wow Que break más bueno L-A-B-D Mirad Mirad que buen break Que suerte He tenido también Encontrar L-A-B Detectar Cómo se estaba comportando Respecto al SPY Y hacerle un par de breaks Potente Vale Bueno he terminado la sesión Con 2000 Joder con 2000 Ojalá 226 pavos arriba Así que contento Si tuco Si al final Lo que iba a decir Aquí hay muchos traders A ver Que parece que estamos hablando Solo de acciones americanas Pero Muchos de vosotros Estáis operando Forex Criptos E índices Vale Quiero decir Que aquí hay pros O sea aquí en este chat Ahora mismo somos 40 personas Conectadas en directo Y Si os quiero decir Que sois Que aquí hay pros Que aquí hay personas Que se dedican profesionalmente a esto Y aquí hay personas Que viven de esto Y luego hay personas Que están Como yo Vale No voy a decir empezando Porque yo ya llevo un tiempo Pero si como yo Y están ahí Vale Entonces bueno Todo esto Joder Mirad L-A-B-D O sea lo estoy compartiendo Para que lo veáis Es fantástico Simplemente fantástico Ah y bueno En Facebook Disculpad Estoy muy desconectado De Facebook Ya que tarde A Trubal Hola Pablo Que pasa Como estas Tío Leonardo Como fue Pablo Carlos González Bueno de momento Bien A Trubal He estado atrapado Este fin Bueno pues A Trubal Bienvenido Tío Alex Rodríguez Conectaros De Facebook A Youtube Lo vais a ver mejor Y en tiempo real Así que yo Sugiero que Os vayáis al canal De Youtube He puesto varios comentarios En Face Bueno el Spike Para arriba El VIX Para abajo A tope Tuco Mira tuco Dicen La suerte En el trading Tu sabes como entiendo yo Sabes como entiendo Como entiendo la suerte Tuco Mira La suerte es S-U Mira La suerte es La S Es saber La U Utilizar La E Efectivamente La R Tus recursos T Para tener E Éxito Suerte En el trading Es Saber Utilizar Eficientemente Tus recursos Para tener éxito Y eso es justo Lo que yo hago Me esfuerzo Al máximo En saber utilizar Mis recursos De forma eficiente Para tener éxito En el trading Eso es la suerte En el trading ¿Vale? Y yo entiendo Así La suerte En el trading Tuco Efectivamente No hay Suerte Entendida como tal Pero entendida así Sí La suerte es Saber Utilizar Con eficiencia Tus recursos Para tener éxito Eso es suerte Y quiero que os quedéis Con esa frase Porque yo creo que es muy buena Traders A Truban Hemos llegado a los 40 Detrás del full Tiene que salir En directo Yo creo que también Tiene que salir Leonardo Guarín En Facebook Me pregunta si tengo algún Top de lista De acciones de seguimiento No Porque no hago análisis Previa mercado Yo analizo Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ay, Carlos Gracias, tío Tuco Y O sea Todos los vídeos Que Todo lo que hay aquí detrás ¿Vale? Lleva un Intento Intento Posicionarlos Con técnicas SEO De marketing online Publicidad Entonces Buscando Y viendo Cuáles sean Los canales de referencia De day trading De acciones americanas Me encontré Con Oliver Vélez ¿Vale? Es un crack Ese tío Evidentemente Está años luz O sea Yo estoy años luz De él Está claro Pero no te puedo dar Ninguna opinión De Oliver Vélez ¿Vale? Así que bueno Christopher Mark Creo que era la River Que decía A más entreno Más suerte tengo Sí, efectivamente Si esto es Esto es así Mark Yo Totalmente de acuerdo Si esta final Hay que esforzarse Trabajar Y estar todos los días ahí Julián Pérez Templado Bienvenido en Facebook